Universidad Autónoma de Chile Presenta UATV Noticias ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidos a una jornada más de informaciones. Día jueves, por supuesto, y estamos dispuestos a conocer lo más relevante que ha ocurrido en nuestra Araucanía en estas últimas 24 horas. Por lo mismo lo invito a que de inmediato conozcamos los titulares del día. Concejal Jaime Salinas fue elegido como nuevo alcalde de Temuco. El Consejo Municipal lo eligió en una votación por mayoría de 6 a 3. Ex-ministro del Interior Andrés Echaduí declaró telemáticamente en el juicio oral por el homicidio del comunero Mapuche Camilo Catrillanca. Hoy se registraron 173 nuevos contagios con coronavirus en la región. En los hospitales de la Araucanía, 48 personas contagiadas permanecen conectadas a ventilación mecánica. Hoy comenzamos una jornada más de noticias interculturales justamente y por lo mismo ya está en nuestro estudio y con nosotros. Verónica Quiñenado, nuestra co-conductora en Mapudungún, gracias al trabajo conjunto que realiza nuestro canal UATV y Conadi. Verónica, bienvenida, muy buenas tardes. Bueno, comenzamos con las noticias. El ex-ministro del Interior Andrés Echaduí declaró en el juicio por el crimen de Camilo Catrillanca y señaló que Carabineros nunca le habría señalado que la víctima estaba armada. Y dijo que desde un comienzo dudó de la información justamente que le entregó la policía. El actual ministro Rodrigo Delgado, refiriéndose a la reforma en Carabineros, dijo que hay que aprender de los errores del pasado. El ex-ministro del Interior Andrés Echaduíuk. El día 23 de juicio oral por el homicidio de Camilo Catrillanca, causa en la cual están acusados un ex abogado de carabineros y siete uniformados que fueron dados de baja, hoy prestó declaración en calidad de testigo el ex ministro del interior Andrés Chadwick. La ex autoridad de gobierno recordó que el día del asesinato, el 14 de noviembre del año 2018, a medida que pasaban las horas, surgía más información del caso y de la dinámica de los hechos y precisó que nunca carabineros le informó que el comunero Mapuche y el adolescente que también estaba en el tractor estuviesen armados. Chadwick dijo que Carabineros siempre habló de un enfrentamiento y agregó que le llamó la atención que en el informe policial que se le hizo llegar no se indicara del armamento recuperado en el lugar del crimen. Por lo mismo, indicó que pidió a la fiscalía que se nombrara un fiscal preferente para investigar el caso. No. Carabineros nunca me señaló de que Camilo Bernillanca pudiese estar armado. Siempre hacía referencia a disparos o a enfrentamientos. Nunca se me señaló de que todos que estaban en el tractor estuviesen armados. El ex ministro también señaló que las cámaras de grabación que fueron compradas para el uso policial debían estar operativas y recordó que recién tres días después del crimen quedó al descubierto que los carabineros del GOPE habían mentido. Precisamente sobre este punto, el uso de cámaras por parte de la policía, el actual ministro del Interior, Rodrigo Delgado, dijo que lo ocurrido en la Araucanía es una prueba más de la reforma que necesita carabineros. La reforma de carabineros, por eso es tan importante finalmente la modernización de la policía y del Estado en general, para que podamos aprender de las lecciones del pasado y mirar hacia el futuro. Y en ese contexto, por supuesto, cuando tengamos la posibilidad hoy día de decir que aprendimos del error, estamos frente, por ejemplo, a tecnologías que se han incorporado, a nuevos protocolos que se han incorporado. Hoy día usted sabe que cualquier carabinero que está en control de orden público tiene que utilizar sus cámaras corporales. El juicio por el asesinato de Camilo Catrillanca se prolongará hasta diciembre y la Fiscalía está evaluando que otra evidencia testimonial incorporará o no al juicio que se realiza de manera presencial y telemática en el Tribunal de Juicio Oral de Angol. Bueno, diversas reacciones provocó entre parlamentarios, agricultores y también dirigentes mapuche, la designación por parte del gobierno de Cristian Barra como coordinador para la macrozona sur afectada por la violencia rural que se vincula con el conflicto mapuche. Hubo apoyos, dudas y también críticas. Vea. Bueno, vamos a regresar en pocos minutos más con esa información. Seguimos con otras noticias. Preocupado por el avance de la pandemia en la región está el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Ricardo Celis. El parlamentario pidió que la autoridad sanitaria entregue más herramientas a los municipios y mostró su inquietud porque no se están informando todos los datos sobre los fallecidos que se habrían registrado en la Araucanía. La pandemia sigue golpeando a la región. En las últimas 24 horas se diagnosticó que aplicaron 173 nuevos contagiados. Es que aunque la región se mantenga fragmentada en el plan paso a paso para restringir la movilidad en las comunas con mayor positividad e incidencia actual, la Araucanía sigue registrando cifras preocupantes. Hoy hay 196 hospitalizados COVID en la región, 12 en camas de la Unidad de Tratamientos Intermedios, 52 en camas de la Unidad de Cuidados Intensivos y 48 permanecen conectados a ventilación mecánica. La situación hospitalaria es crítica. Lo que estamos viendo finalmente es la disminución del número de camas o la restricción o la situación muy compleja respecto al número de camas complejas y ventiladores en la red asistencial de la Araucanía. Una gran cantidad de personas fallecidas. Preocupa que no sepamos el origen específico de qué comunas son las personas que han fallecido. Como lo indica el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, el diputado Ricardo Celis, hace semanas que el Ministerio de Salud reporta solo en cifras los nuevos fallecidos, pero no informa públicamente a qué comunas de residencia pertenecen. En el último balance oficial se hizo público el deceso de dos víctimas del COVID-19. Lamentablemente al día de hoy tenemos que informar el fallecimiento de dos nuevos pacientes, los que sumados a los 214 que tenemos acumulados nos da un total de 216 personas. 216 víctimas fatales de una pandemia que pareciera estar lejos de terminar en algunas comunas. Temuco cumplió esta semana un mes en fase 1 de cuarentena obligatoria, sin embargo sigue sumando altas cifras de nuevos casos. En las últimas 24 horas registró 74 nuevos diagnosticados con el virus, totalizando 5.584 infectados en pandemia. Esta situación se ha arrastrado ya por demasiado tiempo, llevamos un mes en cuarentena y los resultados han sido muy, muy escasos. Ha habido una muy lenta disminución de la incidencia diaria o de la incidencia acumulada semanal. Aquí se necesita una actitud más enérgica de parte de la autoridad sanitaria y finalmente se necesita que se empodere a los municipios con más instrumentos para que puedan regular a nivel comunal. Más herramientas y también más conciencia de la ciudadanía sobre la verdadera importancia del autocuidado. La autoridad sanitaria informó esta jornada que 10 comunas de la región avanzarán en el plan Paso a Paso. Avanzan de cuarentena a transición, esto a partir del lunes 30 a las 5 de la mañana en la región de la Araucanía, Traillén. Avanzan de transición a preparación las comunas de Villarrica, Nueva Imperial, Curacautín, Puerto Saavedra, Carahue, Gorbea, Victoria, Melipeuco y Cunco. Todas avanzan desde el próximo lunes a las 5 de la mañana por haber experimentado buenos resultados en la contención de los contagios, lo que no sucedió con la capital regional, que con una incidencia acumulada de 141,9 se mantiene con cifras negativas y concentra hoy el 45,23 por ciento de todos los casos activos de la región. Al día de hoy tenemos 882 casos activos, lo que en porcentaje equivale a un 5,4 por ciento. Las tres comunas que acumulan la mayor cantidad de casos a la fecha son en orden de magnitud Temuco con 399 casos, Padre Las Casas con 78 casos y finalmente la comuna de Lautaro con 52 casos activos. Contagiantes que siguen presentes en 31 de las 32 comunas de la región, dos de ellas en las que se activó una luz de alerta según el último informe epidemiológico del Minsal, Lumaco y Curarregue, comunas que se mantienen en fase 4 de apertura inicial, pero que registran una de las tasas de incidencia actual más altas de la región, superando a Temuco, Lumaco con 298,5 y Curarregue con 269,2. Alerta para los habitantes de esos territorios que de seguir con cifras preocupantes podrían retroceder próximamente en el Plan Paso a Paso. Bueno, diversas reacciones provocó entre parlamentarios, agricultores y dirigentes mapuches la designación por parte del gobierno de Cristian Barra como coordinador para la macrozona sur, afectada por la violencia rural que se vincula al conflicto mapuche. Hubo apoyos, dudas y también críticas. El diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, presionar y lidiar, sobre todo con los fiscales y el sistema judicial, que es el que más está al debe en la región de la Organía para hacer justicia de los hechos sucedidos. Así que esperamos que funcione este equipo liderado por Cristian y que pueda de una vez por todas llegar la paz y la tranquilidad para poder producir en la Araucanía. No necesitamos más personas a las cuales pagarles un sueldo. Necesitamos personas que hagan la pega. Y si efectivamente están pretendiendo reemplazar en esto la labor que debiera de hacer el intendente de cada una de las regiones involucradas, entonces al menos denle las atribuciones que correspondan. No necesitamos gente que venga aquí a repartir bonos o a golpear el hombro a las personas que han sido víctimas de terrorismo, ni tampoco a hablar de temas económicos o de los famosos planes araucanías que la verdad no solucionan en nada el tema del narcoterrorismo. Es una receta fracasada en los gobiernos de la ex nueva mayoría y la ex concertación. Por lo tanto, el gobierno del presidente Sebastián Piñera no ha contribuido a la paz porque no ha dialogado con los actores, excepto con aquellos que han ocupado las tierras de manera ilegítima al pueblo mapuche. Puseremí Luis Calderón y Estefani Caminondo, tamo leingúñi el cunuán y gusau, ta fei uelata a vitu cunyai ta aniam ka gusau feita si región meu. E puse manam ten falta leite o matu fachar au caniam apu meu ta peyam tilan antu, feita si zungu ta com peyafigin, fei uelata a vitu cunyai ta chempi el tipo de autoridad sanitaria, fei uelata a vitu cunyai ta fachit ngulam. Bueno, falta poco más de dos semanas para que la Araucanía se convierta en el mejor lugar para ver el eclipse total de sol, un fenómeno del que todos podemos disfrutar, pero con precaución. Si se usan lentes comunes y corrientes, se puede poner en riesgo la salud visual. En la siguiente nota le vamos a contar cuáles son justamente los lentes recomendados por la autoridad sanitaria. La observación directa del sol produce un daño ocular que puede ser irreversible. Por lo tanto, es absolutamente necesario utilizar una protección ocular adecuada que permita absorber las radiaciones solares para que no se produzca un daño en la córnea. No se deben usar más bien gafas solares porque estas no protejan contra la totalidad de las radiaciones solares. Tampoco deben usarse vidrios ennegrecidos, ni radiografía, ni ningún otro elemento que no sea certificado. Tienen que contener los requisitos de la norma ISO 12.312-2 para poder proteger el globo ocular del daño de las radiaciones ultravioletas. Es importante que sean los lentes que estén de acuerdo con esta norma. Ya hay imitaciones que no contienen la norma y que no producen el bloqueo necesario de los rayos solares. Otra alternativa es la utilización de estos lentes que se usan para soldar, que también contienen un filtro de 12 milímetros que nos permite bloquear las radiaciones solares y proteger el globo ocular. La recomendación es a todas las personas observar el eclipse desde sus casas, desde el patio, desde la vereda de su casa, pero no desplazarse a lugares donde se van a producir acumulaciones de personas, lugares más turísticos, donde la idea es evitar que se junte gran cantidad de gente para que podamos protegernos también del COVID. En cuanto a la pandemia, se les pasó a ellos. Eso les habló a ellos porque a mi mundo no se lesSin, serán los virus, siempre han sido los videos certificados, sin embargo, se le LSATNo se lesUALLIÓN, y si me HECIÓNIÓN, MOBIjió ESCISO MÉLO Ibo con la colonialización de la región si lesungsó a Mar y Meli con lo seguido siempre, no se lesSino. Bueno, vamos a temas políticos. Jaime Salinas fue elegido como nuevo alcalde de Temuco y permanecerá en este cargo hasta el mes de mayo del año 2021. En una votación de mayoría, seis concejales finalmente respaldaron su postulación. Después de la renuncia de Miguel Becker, que dejó la municipalidad de Temuco para postular al Congreso, el Consejo Municipal, en una sesión extraordinaria, eligió al nuevo alcalde de la capital de la Araucanía. Tras un proceso de votación, se impuso la elección del concejal Jaime Salinas como nuevo alcalde de la comuna. ¿Juráis o prometéis servir fielmente el cargo de alcalde de Temuco conforme lo dispone la Constitución y las leyes? Sí, juro. Además de su voto, Salinas recibió el apoyo de los concejales Roberto Neira, Esteban Barriga, Alejandro Bizama, Marcelo León y Solange Carmine. El otro postulante era Pedro Durán, quien obtuvo el apoyo de Óscar Albornoz y José Luis Velasco. Yo quiero agradecer nuevamente el apoyo brindado por mis colegas. Aquí todos podrían haber sido alcaldes, pero ellos me eligieron a mí y yo tengo que estar a la altura de lo que pretenden mis colegas, porque ellos también están trabajando por su Temuco, mi Temuco, ¿cierto? Aquí somos un solo equipo en donde en estos seis meses queremos lograr muchos acuerdos para que Temuco avance. Salinas, consciente que asumió el cargo en el desarrollo de un proceso electoral, llamó a los funcionarios municipales a trabajar tranquilos, si les pidió hacer o trabajar en campañas fuera de los horarios laborales y no ocupar recursos de la comuna para favorecer alguna opción política. A los funcionarios municipales, que ellos se sientan tranquilos trabajando, que también, lo digo aquí públicamente, aquí estamos en procesos eleccionarios, nos vienen varias elecciones en donde ellos tienen la libertad de votar por la persona que ellas estimen conveniente. Lo único que les pido, que para hacer campaña no sea en horario de trabajo ni se ocupe ningún recurso municipal. Salinas permanecerá como alcalde hasta mayo del año 2021, como el cargo que ocupaba de concejal quedó vacante, en su reemplazo asumiría Freddy Cartes. En los próximos días también debería asumir como concejal Germán Cabrera, en reemplazo de Constanza Zafirio, quien también presentó su renuncia al cargo. En ambos casos debe haber un pronunciamiento del servicio electoral. Bueno, el servicio de vivienda anunció un millonario plan de inversión. para solucionar los problemas habitacionales que provocó la entrega de un conjunto residencial con deficiencias técnicas y de construcción en el sector Pedro de Valdivia de Temuco. Ahora se construirán seis edificios y se entregarán 240 departamentos. Vamos a conocer un poco más en la siguiente nota. Aquí se va a hacer una intervención en toda esta superficie, que estamos hablando de una superficie cercana a las 29 hectáreas, y el proyecto habitacional contempla casi 3,5, en donde en este espacio nosotros vamos a dar solución habitacional aproximadamente para 240 familias y vamos a mejorar obviamente el entorno con espacios públicos para que efectivamente sea agradable, ¿no es cierto?, y ellos puedan vivir de buena calidad junto a su familia. En 2018 el Ministerio de Vivienda lanza el programa de regeneración, que busca simplemente poder mitigar de cierta forma todos estos procesos que han tenido ellos en función de su vivienda, por temas de mala accesibilidad, de mala construcción, que estuviese fuera de norma. Yo no les creo. Hemos luchado veintitantos años vía El Salitre para que nos reparen seis viviendas, donde se les va a otorgar un subsidio de arriendo por dos años. ¿Durante esos dos años tú crees que le van a hacer vivienda a la gente? ¿O le van a dar un departamento de cuántos metros cuadrados? ¿Cómo puedo hacer yo para poder...? No, mira, yo, perdóname, pero yo como mujer, dueña de casa, y representando a gran parte de mis vecinos, te digo a ti, los gobiernos que han estado aquí no han hecho las cosas debidamente, entregan vivienda y con eso listo, pero no le hacen un estudio a las viviendas, los vinieron a meter aquí a este zanjón, las vegas de Chivilcán, y que hemos ganado enfermedades, la destrucción de nuestras viviendas, vertientes debajo de las casas, y no nos dan soluciones concretas. No lo queremos ver los otros, porque él ha sido muy mal educado, y nosotros no queremos tenerlo aquí en nuestro territorio. Con la dama ahí lo vamos a entenderlo, pero con él no. Nos hicieron saber, me hicieron saber, ¿no es cierto?, las problemáticas que han tenido durante estos años, y cómo han pasado efectivamente personas que se han comprometido, autoridades o gobiernos, y no han dado alguna solución, ¿ya? Así que yo no me puedo, yo con ellos generamos una mesa de diálogo, nos compartimos los números de teléfono, ya estamos conectados, para efectivamente una vez que este proyecto sea ejecutado en su diseño, ¿no es cierto?, vamos a empezar desde ese mismo día a reunirnos con ellos para que puedan ver, y vayamos construyendo obviamente el futuro donde ellos van a vivir hoy en día. Petuña y seuman un titipantú servió también el proyecto que hace mañana en feita chiquezao. Feimeu ta seumanea y cayó edificio feimeu ta que llunyai y pupata camelimar y reyma. Muy bien, pues con esa información entonces, del sector Pedro de Valdivia, comenzamos a despedir nuestro informativo, y desde ya le agradecemos a Verónica y Quiñenado, que han estado una jornada más con nosotros en Noticias Interculturales. interculturales. Verónica, muchas gracias por haber estado esta jornada de noticias. Muy bien, pues yo lo voy a dejar invitado a que tome contacto con nuestro equipo de prensa para ellos, para sus denuncias, sus casos, sus historias, lo puede hacer al teléfono o correo electrónico que va a aparecer en su pantalla o también lo puede hacer a través de nuestras distintas redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, ahí nos va a encontrar como arroba UATV Noticias y si lo que deseas es estar siempre informado, bueno, justamente a través de nuestras distintas plataformas digitales, nuestras redes sociales y nuestro portal web www.uatv.cl podrá seguir todas las noticias que ocurren en su región minuto a minuto porque constantemente las actualizamos con lo más relevante que ocurre en su entorno. Nuestra señal en vivo y en directo y también todas las noticias que le hemos entregado en este informativo y los anteriores están en nuestro portal www.uatv.cl Nos vamos a ir con imágenes de Jaime Salinas, nuevo alcalde de Temuco, al menos hasta mayo luego de una elección realizada en el Consejo Municipal de nuestra capital regional. Con las imágenes entonces del nuevo alcalde de la ciudad de Temuco nos despedimos. Mi nombre es Álvaro Sabedera, estas fueron las noticias acá en UATV. Que descansen, nos vemos. Chau, chau. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!